¿Vamos a jugar Trolls o no? Si, 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 Trolls Jijiji Vamos Yoru Kitty todos listas A ver si se pone Hola Hola Bueno, nunca usaba Yoru Si que no Ven por ellos ¡Granata! ¡Hala madre! ¡Ay! ¡Dale a saltar! ¡Cortando posición! Todos miraban para el mismo lado Aquí Último jugador en pie ¡Ay, Penny! ¡Jajaja! ¡Cuidado con los ojos! ¡Cuidado con los ojos! Pensé que estaba meada Espérate Recargando Hay muro, hay muro, hay muro Y la Sage está arriba Vamos a saltar el muro ¡Están rompiendo el muro ellos mismos! ¡Ay, pero! Si right Trabajé uno, por lo menos Spike suelta en B Jaja ¿What? ¿Qué digo correctas? ¿Qué? ¿Aleli? Me fallo como 8 balas, tírelo y tiro ulti de una ¡Vamos! ¡Amor! ¡Dispara! Me escondí otra vez Uy, huyan Ok, hicimos los dos Bueno, ahorita entre Bien, bien Bueno, pues sí, me muero matando a dos escondidos detrás del muro y ellos agarran el arma y es culpa mía, ¿no? ¡Se escaparon las bromas! ¡Están muertos! ¡Maché a mi copia! ¡No, no, no, no! Último jugador en pie ¡No se puede hacer el disco que yo mate a uno! ¡No se puede hacer el disco que yo mate a uno! ¡Atravesando! Espera que explote ¡Ese que jeje! ¡No se quieren rendir! ¡Aplicate! ¡Aguiro! ¿No se rendan chicos? ¿Se remontan? ¡Sí! ¡Grenad ya! ¿Cómo? ¿Eh? Ahí está el Fenix Quedan 30 segundos ¡Cuidado con los ojos! ¡Felix! ¡Felix! Fenix revive Spike plantada Un enemigo sigue a más ¡Es mi tierna! ¡Aúna vende! ¡Ups! Bloqueando a visión ¡Nederlo! ¡No detectado en B! Aquí Recargando No asesinarán a mis aliados ¡Lan Al Carpeco! Recargando ¡Se acaparon las bromas! ¡No hay machinado en mí! ¡Vamos a Gantrid! ¡No se escondan! ¡Gantrid! ¡No se escondan! ¡No se escondan! ¡No se escondan! ¡No se escondan! ¡Relada! ¡Adiós, quieren ver! ¡Comienza la cacería! ¡No se escondan! ¡Ayúdica, está lícita! ¡Aquí va besando! ¡Va implantada! ¡Subió! ¡Portal cerrado! ¡Arqueme a Fak! ¡Un enemigo, síguete! ¡Ese! ¡Cloch! ¡Señuelo! ¡Vodka bombi fuera! ¡Alta aquí! ¡Grenacha! ¡Sálga de aquí! ¡Ah! ¡No se escondan! ¡Necesito! ¡Eso es más cuidado! ¡ ¡Granada! ¡Exterminio Máximo! ¡Reina pasada! A spare, acuige ahí, ahí contigo Un enemigo sigue el pie Fortas Army caído en A ¡Granada! Les pasó todo Se pasó todo Yo me imagino que es radiante Para estar criticando Mira Phoenix, casi te alcanzo Estoy buenísimo también Bien, solo me quedan unas 78 granadas Espero que alcancen Esa es de sombra Ven por ellos Pasa mit Nos vemos Ahí sí, se fue a la mujer Mira Phoenix, se alcancé Ya soy bueno ¿Crees que ya puedo llegar a inmortal? Como tú, claro Qué lástima El día quiero ser como el Phoenix Qué imbécil de verdad Qué tipo tan fastidioso Alguien de cierta No Qué Último jugador en pie Viste eso Un enemigo sigue en pie Viste eso No No N N 103 homens, 120 reinos, 92 H Eh, mire, el finish nos carrea Dios mío, qué bueno eres Gracias, quiero ganarla Qué pasioso, ¿no? Qué manta en la idea, ¿verdad? Qué la idea, ¿verdad? Qué la idea este man, ¿verdad? JH de la cruz, qué real Ganan los... Sonido del Carlos Sonido del Carlos Sonido del Carlos